Nos hicimos una elotada aquí con, nos echó dos elotes, pero ya nos vamos, después venimos el viernes Nosotros podemos ir hasta mañana Hola, vámonos a, por aquí, vámonos a Finisterre, señores, ¿cómo se sienten? Ah, al 100, a ver, eso, tú no te distraigas, ¿cómo anéjale, eh? Dile suerte en dicha, sí, espúrame, espúrame Quedamos de, quedamos de llevarle, hacer una elotada allá con Don Delfino, Don Delfino o Gámez, Y vamos para allá, vamos a ver cómo soporta el clima, parece que está sabroso ¿Está sabroso hoy? Sí, está sabroso el clima Hermano, dime ¿Una qué? La, la, la No, ahorita no, tú dale, ahorita no cabía nada No, ahorita no, tú dale, ahorita no cabía nada No, ahorita no, tú dale, ahorita no cabía nada Yo creo que vamos a tener que editarlo esto, ¿verdad? Sí, me va guapo, grabar Hola Alexa No escondida, no escondida Nicolás ¿Se me va guapo, amor? Sí Nicolás Espera, pues tengo muchos filistros, me va muy blanco Nathalie Presente Ahí tú maneja, tú no te distraigas, tú dale al volante Leña Hay leña Hay leña para la, la chimenea de donde Bueno señores, vámonos pues, carretera En una hora En una hora En una hora estamos allá Llevamos un chofer que maneja muy fuerte No, y la carretera está mala, pero aquí en esta llanta alta no se siente tanto No, el carrito, cualquier pocito El carro de este de Carlos da Cualquier pocillo Sí O es que le pegas el cofre Ah, está en la calle lo que te pasó hoy ¿Qué es eso? 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 No, yo creo que ya no vamos a salir, ¿no? Ayer veníamos traumados Hora y media, ¿sí muda Nicolás? No, pero yo manejo muy lento No, pero está muy fea de la carretera Sí, no, con Adrián llegamos de perdida a 20 minutos ¿Qué? Me están quemando entre los suscriptores No, no, es otro estilo diferente nada más Les digo que vamos a hacer una elotada ¿Cuántas? Escojas esas Tenemos 25 elotes, yo quiero tres Y yo... Traigo una tequila ¡Qué hijos! ¿Mayonesa? Sí ¿Sí trae mayonesa? Sí, me traigo una tequila No, entonces yo quiero dos ¿En qué la vamos a cocer? ¿En Noya o en Glalumbre? Es más que la olla, ¿no? Es más que la olla, ¿no? Es más que la olla, que queden suavecitos Ahí hay mucha leña ¿Y aquí no va a cortar? ¿Ya está cortada? Ya está todo Sí No, le prendemos fuego Ah, no traje los guantes, ¿ah? ¿Nadín trajo guantes,ah? No No vamos a espinar Ahí está la llego colorada Toda está la llego colorada Ahí está Ahí está A ver las chivas A ver si aparearon Ah, mañana ¿Puedo ir a la vez, no? No, ahorita es de las de tarde A la próxima tenemos que ir al Pozanco también Nada más quita la toalla, viene mojada Aquí era el Pozanco, una ex hacienda allá en Zaragoza Nada más quedó el Panteón ¿Eso que sí es el balero? Sí va No, no sé Sí, otro sí Y ya nomás le subes al revés y se le quita ¿Eh? Y ya nomás le subes a la música y se le quita ¿Se le quita? Sí La grande Ahora pues, aquí está porque llegó tarde Yo con Montoyeras Sí Sí puedo entrar hasta allá, hasta la casa de donde Sí, casi Sí No, no, no salimos todos aquí pero Ahí vamos Lo dice la gente, la gente opina y vaya que el pueblo es sabio eh A ver que dice la gente señores Fíjense lo que dice eh Mira, dice Cada quien dice su punto de vista Dice que bueno Don Benito que visitan a este señor Dice Yuser Daka, quien sabe que No sé como se llama eso Yuser Dicen Mariana, Mariana, María 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 Arias 2651 Dice, queremos saber cómo quedó Pues fíjense que, pues se quedó ahí en la noche ahí dormidito Le perdimos una veladora Para que no esté vera muy oscuro Este, el cuarto aparte que no tiene ventanas Está calientito Está calientito Ahora sí que El clima ambiente Como hace calientito en el día abierta la ventana se le mete el calientito Y como es adobe Es térmico Dice por ahí Sergio 5506 O sea que este nación el 55 y el junio ¿Verdad? Ya está, ya está Rocailo Bueno, ya está viejo Dice ánimo Dominito A toda esa gente que critica Que se toman el tiempo Y vayan ellos a visitar al señor Que le lleven algo A ver si es muy fácil Fíjense que es razonable lo que dice el señor Yo no quería, yo no tenía muchas ganas de ir hoy Tenemos ya con estas son tres veces Son aproximadamente 100 kilómetros No creo que estas cerquitas Aproximadamente en mi carrito que no gasta mucha gasolina Me gasto 300 pesos de gasolina Y el camino está medio malón El carrito va brinque brinque Hoy tenemos que ir Hoy vamos a una camioneta 4x4 Porque para entrar son 400 metros pero está feo el camino Y el carrito puja mucho Entonces, gracias tú por apoyarme Dice Gerardo Rodríguez Señor Benito, llévenlos a caso que sea el elector Y luego para la pensión de AMLO Ya la cobra, se le cobra por ahí a una señora Pero no, ya no me metan en más Claro que se puede, pero ahora sí que Despacio y que hagamos prisa No, no, no Dijo Napoleón Juan García Y por qué no sabe ir al rancho Lo mismo pasa por la carretera Torreón Cuatro Ciénegas Hay lugares donde viven en Jacalitos Pues no quiere irse a vivir No sé cuál es el problema Ahora sí que Ahorita dicen que por qué no sabe ir al rancho Fíjense que esa pregunta es de los 64 mil pesos ¿Qué tal si nosotros queremos llevarlo al rancho y él no quiere irse? Acuérdense que un viejito es igual Ahora sí, vamos a decirlo con su nombre Igual de necio que un bebé Si no quiere, no quiere Ya pues a nadie lo va a llevar Acuérdense que los bebés se tiran al piso y no los levantan más que Con una... Con una... Entonces, si no quiere irse al rancho no se va a ir Al menos cuando ya no puede, lo llevan ahora sí El caballito a la carcar, ¿verdad? Ya no va a poder regresarse Entonces, estamos tomando tiempo al tiempo A ver cómo se va viendo la... La situación, ¿eh? Muy fácil decir, va a decir, vámonos al rancho Va a decir, ¿quién dijo que me quiero al rancho? No, porque este viejito no quiere decir que no puede retomar Va a decir, ¿y quién te dijo que me quería ir al rancho? Bueno, ahí está, ¿eh? Roberto Franco Bendiciones de mi noche le ganas ¿Es tu amigo el Franco de Juárez? Sí Saludos hasta Rosita Coavila, Franco Dice Roberto Franco, lo felicito por esa obra de caridad Fíjate que... El plan de acá de Adrián es traerse de acá a Torreón Pero... Les digo, no es muy fácil Hay que ver qué familiares tiene Hay que ver si están de acuerdo Hay que ver qué papeles tiene Porque no nos podemos traer así todo un mostrenco Hay que traer su acta de nacimiento, su presión al lector Para una atención médica Los mostrencos son feo, ¿qué es? Así se demostrenco, sin papeles Acuérdense que... Que la ley nos puede causar incluso de secuestro, ¿eh? Y le pasa algo, ¿qué? No, no, si no es tan sencillo Tiene que firmar el comisario general ahí de... Finister, de acuerdo Ahora sí Lo primero que dijo la gente Le hace falta un buen baño, eso dijo Adrián Pero si ya aguanto dos años sin bañarse ¿Qué no podrá aguantar que llegue el calorcito? Dos, tres meses más Nos metemos en un tambo Ahora sí, como tipo película de caníbal, ¿verdad? Le prendemos lumbre bajo Pero no, para que se queme Nomás para que se caliente y se lo moje bien Le hace falta un buen remojón Llegando el calor, no hace falta con el agua de... Fibiecita Claro, del boiler, ¿verdad? Entonces... Si le hace falta un buen baño Pero qué tal si lo bañamos o si nos resfría? ¿Cómo ves? No, ahorita lo bañamos No, no, aparte no hay agua, no hay baño Lo llamamos allá a la Noria ¿No estás cerca de ahí? Dice María del Camp... María del Carmen Díaz Oiga, no habrá manera de que pongan más fácil sus nombres Como está pegado María del Carmen Díaz Buen día, don Brito, muy bien por sus acciones Dios los bendiga a ustedes y a su familia Oigan, ayer iba leyendo los comentarios No hombre, me dieron hasta para abajo de la lengua, hasta para llevar No sean bañados, pues no está tan fácil Son más de 100 kilómetros O sea, ahorita nosotros tenemos que ir a una fiesta Pues no, no podemos Vamos primero a ver... Vamos a... Ah caray, ese carro qué Se miraba como venía como que venía de ser contraria Estamos tramados, aquí acabo de chocar un carro hace días Con... 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 Con resultado trágico, eh Bueno... Dice... Cande... 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 Valverde... De igual que yo a... Favela... ¿Eh? De igual que yo a... ¿Cómo? Así, político... Pues es que están pegados los nombres Entonces... Queremos ver videos de estos, Don Benito Siga ayudando a más personas Ustedes, su esposa y su hijo Vieron todos sus videos Fíjense que es una broncota, eh Lo soy sincero Yo quiero sacarme de esto Ahí está la gasolina, párate ¿Quién está? Aquí está la... La buena Ya me la pasé, perdón Vamos Bueno, vamos a la otra pues Una gasolina Dice... Cande... Valverde... Favela... Ah, es el mismo Queremos más videos de estos Ok Es que... Repito el mensaje Dice... Memo... Río... Memo... Río... No sé... Pues es Memo Dice... Una cosa... Le verán... Le habían dicho... Le vamos a... A traer ropa y agua... Para que se bañe... Y se cambie... No... ¿Qué tal se nos refría? Espérense... Tiene dos años sin bañarse... Dos meses más... No sean desesperados... La cáscara guarda el palo... Acuérdense... A lo mejor lo bañamos y se nos refría... Y no lo estoy diciendo... Son de broma... Es cierto, eh... Ahorita aquí tenemos una vecina... Que le dio neumonía... Bueno... Ahí le cambian el nombre... Neumonía... Pulmonía... Bronco... Bronco... Bronconomía... Bronconomía... Pero no es más que lo mismo... Ahora sí que... En los pulmones... Se te... Se te hacen llagas... Se te cicatriza... Y ya te quedan ahora sí... Como un filtro de los carros... Ya tapado... No, no, no... No hay que meternos en broncas ahorita con el baño... Es feliz él así... Ahora... Lo que sí hay que conseguirle ropa... Le trajimos una chamarra limpia ayer... Y le queremos tener pantalones... Pero no hubo tiempo... Ahora no hubo tiempo... Ahora como lo comprometimos una elotada... Lo único que traemos son los elotes... Y la olla... Y la sal... La mantequilla... La... La... La mayonesa... Nos falta la... Nos falta los palitos... Hey... Los palitos... ¿Tenemos el helador? Ahí no... Ahí cortamos de los desquites... Ah... Pero no tenemos pinzas ya... No tenemos pinzas por ahora... Ahí ganamos un palito de mesquite... Bueno... Seguimos señores... Oiga... Aquí... Aquí sí nos metemos en cosas triviales... Eh... Candé... Valverde... Favela... Dice... Perdón Dominito... No le den cigarro... Aunque sea fumador... Los delfinos mejor... Llévele cobijas... No, no... Es que... Es que... Hay que tomar en consideración una cosa... El cigarro se lo está manteniendo... Imagínense la soledad... A las doce de la noche... O una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco de la mañana... ¿Qué hace el señor? Se despierta y se prende un... 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 Un Málaga... No, no... Ahí no se metan en las posiciones... Cuestiones psicológicas... Eh... Mejor consulten un psiquiatra... Un... Un psicólogo... Verán que va... Va... Un cigarrito... Total... Dice... Miguel... Ma... Miguel... 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 Almaraz... Miguel Almaraz... Dice... Antes de todo... Lo demás... Dice... Don Delfino... Ocupa una buena bañada... Hay trapos limpios... Oye... Oye... Miguel... ¿Por qué no te bañas tú? A ver... No... Don Delfino ahorita... Mientras no... Mientras no diga el calor... Olvirse del baño... Ahí estamos... Ahora sí... A favor de él... A menos que nos diga... Oiga... Me quiero bañar... Ahí no hay donde... Pero le vamos allá... Ahí a Francisco y Madero... Ahí retamos un cuarto hotel... Que tenga algo acá... Y en calientita... Inclusive con... Con jacuzzi... Y lo metemos a remojar... ¿Verdad? Ahí está cerquitas... A 24 kilómetros... Este es a San Pedro... O Francisco y Madero... ¿Sabes qué? Vamos a meter un cuarto... No porque se baña este hombre... Le conseguimos ropa... Que sea esa de... Que sea una pijama... ¿Pasamos por... Por San Pedro? No... Está cerquitas... Dice... ¿Cuál va a ser la última gasolina esta? Vamos saliendo... Lo metemos de fresco... Me va a ser gasolina... ¿Ya lo traes? No, sí te lo traes... Ah, ok... Dice Alberto García... Así es poca... Así es... Así es poca la gente de Finister... Que le da un taco... Y soy de Finister... Bueno... Es que... Les digo una cosa... Ya se los dije ahorita... A veces... Bueno... No a veces... Los viejitos... Somos testados... Como los bebés... Le dicen que vaya a comer... Y a veces no va... Ahora... No es tanto fácil... Está más de kilómetros... Su casa... Y ya me di cuenta... Que ya no le puede dar a la bicicleta... La bicicleta la usa como andador... A lo mejor... Hay que conseguir un andador... Con llanta 4x4... Porque hay mucha tierra... Pero no tiene caso... Ya no llega... Para llegar a Finister... Hace varias horas... Dice Jesús... Bueno... Jesús... No... Dice... Luis Jesús... Santibáñez... Que bueno que no se quedó con la espina... Y volvió a visitar a donde el fino... Oye... Es que el primer día que fuimos a visitarlo... No sabemos... Que nos íbamos a encontrar... Yo esperaba un viejo ahí... Fuerte... Así... Ranchero... No... Ya es un viejito... Desvalido... Dice... Jaime... Guerra... Guerrero Martínez... Saludos de... Guichita... Don Benito... Solo es un... Comentario... Bueno... No ve el comentario... Dice aquí... Jesús... Gente... Finisteria... No... No... Tampoco le carguen la mano a nadie... O sea... Ayer que iba leyendo... Todas las... Todas las habladas que me echaron a mí... Les dijeron... Se han bañado... No crean que está tan pelada... No está peladita... Hay que espinarse las manos... Les dijeron... Les dijeron... Son más de 5 kilómetros que vamos a recorrer... Más de una hora... Caminos feos... Y no está tan facilito... O sea... Ustedes hablar de la gente de Finister... No... 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 Están quemándose... No se quemen... Acuérdense que... Dijo... Dijo... Jesucristo... A ver quién lanza... A ver quién lanza la primera piedra... Entonces... Ahorita yo... Yo estaba pensando... Y estoy pensando todavía... Primeramente Dios... Y... Y alguien se haga cargo de él... Ahí cerquitas... Nosotros no podemos andar viniendo... Todos los días de cada semana... A lo mejor puedo venir cada mes... O no sé... A lo mejor cada semana... Pero está lejos... Está lejos... Y además es un compromiso... Yo la mera verdad... Ayer dije... Y yo creía que... Y lo dije a medias... Me quedé callado... Yo... Yo creía que a lo mejor... No lo encontraba... No sé... Porque sí... Ya está muy desvalido... Eh... Ya no puede caminar... Y... Ya con día... Ahora sí que... No sé... Ustedes... Reduzcan qué puede pasar... Pues para qué le sigo cuentando... Contando... Me dieron... Me dieron... no son muchos, lo que pasa es que el viejito no está mintiendo dice que tiene 73, pero yo creo que no se lo olvida aunque está muy muy lúcido pero yo lo calculo como 93 ¿cuánto calculo esto? 85, 82, 85 ya llegando al centenario voy gritando para que me oigan porque el ruido de la camioneta nos molesta ya menos llegamos como media hora, una hora falta para llegar, no, media hora ya pasamos chaves, ¿verdad? aquí vamos ¿está llegando fresco y medio? ¿de esta gas llegamos, no? pues de la que sea vamos, vas a comprar a ver, trae tienes que meterte ahí para aquel lado aquí ahí cuesta 23, aquí cuesta 25, 99, pero bueno no, yo soy de la verde, esto está viejita ah, de la verde la verde cuesta 20 ¿te has lleno para el gas o te voy a dar? ¿sí traes? ¿sí traes? ¿sí traes? ¿cómo te vas a parar? no sé, voy a bajar aquí la que me gusta caminar ah no, yo no voy a bajar va a ir voy a agarrar ah, perdón, perdón perdón ¿quieres ir a la tienda? no, yo no algo para ti también ah, entérate, trae tu refrescos ay, yo traigo aquí ¿cuántos refrescos? de coca, todos con azúcar, va ¿cuántos hacemos? 5 o 6 ven con ellos ven con las para que ya estén 36 porque a don Neste le encantan las refrescos a ver, tú pongas con esto completa 5, Nicolás, nada más fórmate la gasolina ¿por qué te quieres bajar con todo? mira, mira hey, mamá la voy regañando, mira ¿quién se quiere bajar, el perro? ah, yo creo que me voy regañando a mí sí, yo también dije, chinga, chinga ¿qué pasó? dije, ¿qué pasó? chinga, chinga, chinga dijo la leona ¿quién es la leona? en Lekei tiene un buen médico gracias por la despensa del señor que se la mandó oigan, hablando de médico y hablando de baño y hablando de todo lo que ustedes están opinando 700, verde, por favor todo lo que ustedes están opinando no, no, tenemos que para moverlo tenemos que ¿qué? ¿cuánto lo va a poner? 200 tenemos que tener autorización si hay un médico que lo consulte nosotros se lo regalamos ¿eh? un médico que lo consulte nosotros se lo regalamos pero con receta no sé que le haga daño o algo sí, tío, tiene su riesgo tiene su riesgo mover a este hombre de ahí no crean que está nomás voy a echarlo como si fuera una cosa una piedra del campo no, 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 no hay que ver acuérdense que ves quiere hacer un bien y haces un mal ¿por qué? porque te salen malas cosas a cualquiera le pasa oiga, ¿por qué se lo llevó? pues ahí estaba solito no, pero si tiene dueño van a decir tiene sus hijas tiene sus hijas de saltillo a lo mejor pasa como en las películas a lo mejor las hijas están acaudaladas puede hacer caso no, pero eso no es no puede dar para abajo de la lengua y ayer me dijeron bueno, me están echando hasta por abajo de la lengua y me dijeron como es aca y como es aca y vaya que pues gente insensible no creen que está tan tan fácil órale, aquí salió ya uno jefe, yo en unos meses me regreso a Torreón de la Ciudad de México tengo mucho material y ganas de llorar es toda esa gente oye, qué bueno pero fíjate que yo ayer que fui a verlo y yo pensaba no sé la ayuda tiene que ser ya ayer o antier pero todos aquí te esperamos Olimpo Ceja para conseguir un terrenito por ahí de Olimpo y hacerle unos cuartitos bien hechos de blog con su baño yo soy bueno al bañil y soy bueno para el bote tenemos que hacerle unos cuartitos de mediano tamaño y su baño en máximo 15 días no estoy jugando con ti duerme no estoy jugando con ti yo soy bueno al bañil para pegar bloc para pegar ladrillo para pegar adobe no no quiero adobe quiero bloc o ladrillo me gustaría el ladrillo como ven dice Ángeles Villagrán no entiendo como pone de título en el video a donde el fin o si nunca salió el señor oye como que nunca salió señor pues ahí está sentadito en una silla enfrente ah no es que vamos apenas vamos mira estabas pero nunca llegamos o sea que llegamos hasta ahorita en la mañana cuando dormimos ya y llegamos en la mañana me da risa porque nunca lo vieron estaban desesperadas le digo le pasó lo que a María le del barrio se ponían a ver las novelas salían los puros anuncios y lo mismo de un día antes dice María 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 Saber María 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 es que como son claves de ya ven que le ponen números pegados María Domenico espere esté bien Dios bendiga su regreso a casa fíjate que íbamos de noche oscuras listo aquí de aquí párate en medio en la grida de la muerte la autopista de la muerte es muy peligroso esto oye que no déjame agarrarlo de aquí oye que que no nos amos no mira mira puros puros chochitos oye a esto le encanta don Delfiro los chochitos y los frescos negros ¿te dijo? eh guardamos un poquito eh guarden los chochitos no como no sandilla no 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 dale dale ya no cabemos ya vamos descargados no no las sandías son una cosa carísima no espera que salgan las sandías ubaldo y aventura ubaldo y aventura ubaldo y aventura bueno saludos hasta el friendo california saludos está en Adolfo Castañeda dice vamos a ver ya ya para que se cuelgan del nombre de Don Defino si no va a aparecer en el video queremos pelón que tal llegamos señores pues no frieguen el camino me da risa porque toda la gente la cree que le digo creen que está muy peladita oiga yo anoche llegué descargando las memorias y poniéndolas en la computadora allá mi familia tenía carne asada hay un guacamole salsa de molcajete y yo no me pude arrimar por estar haciendo este trabajo y ahora me están reclamando que no vieron a Don Delfino hasta no llegamos ya en la mañana llegamos ya pueden ver el video hasta no llegábamos me da risa porque lo estaban esperando verlo y si se los creo si lo creo le digo está como las telenovelas que había antes puros anuncios y no te ponían este todo lo repetido donde antes y luego te salía por ahí y ya se acabó siguiente capítulo mañana ahí lo mañana era sábado y luego domingo no había bueno vamos a ir a los 15 me da mucho gusto que vayan a ayudar a las personas que más lo necesitan ah que bueno que ahí esté no me echó habladas que no vieron a Don Delfino Roberto de la Torre oye Roberto gracias por defenderme pero ya ves que así es la vida no te lo tomes muy al pecho dijo el Quijote los perros ladran Sancho y dijo Sancho ¿verdad? porque estamos bien feos bueno eso sí pero todos ladran no, no Roberto deja que la gente que la gente hable que la gente diga allí les dije cuando el río suena es que agua lleva quiere decir que esa gente que está que está echando habladas va a mandar de perdido unos 50 dólares para el señor este yo diría 100 con 50 también para hacerle un cuartito yo me comprometo a pegarle los ladrillos me encanta pagar ladrillos y cargar botes de cemento si yo creo que toda esa gente que ha echado más habladas es la que va a cooperar más esa es la gente que esa es la gente que va a decir Numerito ¿dónde estás el señor? ya les dije dónde se van a dejar venir hasta acá un paseo para que conozcan Finisterre ahí se pasan a ver las tetas de Juana ¿las qué? las tetas de Juana ¿por qué esa señora? ahí está cerquita ahí va a ser vuelta a la izquierda ¿en este? sí aquí listo porque aquí está esa cruz representa veintitantos caídos esa cruz aquí se atravesó un camión de pasajeros y chocaron con un camión de carga y una bueno fue una carambola de tres hubo veintitrés caídos aquí en Ejido Dolores bueno hemos vuelto en Ejido Dolores señores ustedes no van viendo la carretera porque vamos la cámara va al revés pero estamos dando vuelta ya de la autopista de la muerte que así se llama aquí está el crucero de Dolores vuelto para allá para allá otra media hora calmado calmado deja oye de todos modos nos encanta el borlote no crean cuando me defiendo es porque la defensa es permitida dijo Calimán pero qué bonito era aquí en carretera era una bolsada de chochitos tira bozota como van allá atrás bien hay que numerarnos para podernos contar somos muchos ahora yo soy el uno de los dos dos tres quiénes cuatro cinco muy bien y el bepe el bepe eso ya hemos un perrito que se llama se llama Pepe se la vamos a regalar a don Delfino para que ahí se no 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 lo vamos a regalar santa Teresa aquí tenemos otra gran cruz mira ya está allá aquí en las vías se atravesó un camión de los venados está ahí no hubo veintitantos caídos en esta otra aquí está ahí en esa cruz mira está ahí no hubo veintitantos caídos ya ven el camión que llega hasta Alcántabro mira el hijo santa Teresa santa Teresa famosa por su internado aquí en este internado ahí a mano de derecha izquierda estuvo el profesor Jirafales ahí en esta escuela ahí estuvo ¿quién era de aquí? ahí era de la región el profesor Jirafales ahí estuvo en el internado eso lo dicen vea ahora sí que yo no lo vi lo que sí ahí estuvo Maurilio y Juan Adolfo ¿eh? ¿en este? ¿eh? ¿sí en a ti? ¿por qué los mandaban? ¿a ti? oye ¿qué me dijiste? acá no se dio ¿sí dijo? ¿por qué los mandaban? ¿era internado? ¿era ahora sí escuela de pobres? los mandaban y no pagaban ¿sí pagaban algo? ¿sí pagaban oye? yo no vi era un internado aquí aquí lo sacaban a la pizca ya me dijeron ya me dijeron porque se está aquí y esa escuela se robó acuérdense que las escuelas de agricultura han ido dando a menos ¿por qué? porque como que no hace falta mucho agrónomos y hace falta pero los secretarios ya con toda su experiencia normalmente ellos hacen el trabajo si hay agrónomos pero son muy poco cotizados creo que aquí estamos en Luchana ándale hay un cartelón a ver qué dice dice apoyamos para nuestra fiesta patronal el 2 de febrero el 2 de febrero leí la candelaria ya mero ejido Luchana o sea en Luchana pero acá en diminutivo o en apreciativo Luchana dice la gente don Benito cuando vaya hablando no coma oigan las mejores charlas se hacen en un restaurante comiendo en una cena una comida claro si vive feo pero las mejores charlas son comiendo cenando desayunando mucho puesto mira mucho puesto si pues es domingo ahora ¿verdad? ¿verdad? aquí dice uno de los comentarios ya viejos de hace 21 horas si ya sabes a qué vas porque no le llevas algo y todavía le dices en el vídeo que le vas a dar 500 y nomás le das 100 no normal y 40 no se fijaron bien no traía el de 100 es a que lo buscas ya lo gastaste o sea que hablando de pan francés se metió con un refresco negro pues y los aguacates no bueno traemos estelotes lo que es ¿Qué es eso? Ya me ogué por irme riendo Ya me voy riendo del bandido del café Le van a hacer un corrido Pobrecito Don Faustino ¿Cómo se llama? Delfino Don Delfino Dice me quería echar un café Pero me lo robaron No, no dijo que se le hubiera robado Dijo que alguien se le hubiera llevado Que traducido al idioma coloquial Es lo mismo Se lo robaron Y ya le hicieron un corrido Cuenta la leyenda del bandido Del finester Que iba y le robaba el café a un viejito Indefenso Que cuando lo atraparon Le mocharon las manos ¿Alguien no cruza el fresco a nadie? ¿Te pasa el tuyo? ¿Ese es el mío? No me ha acabado No me ha acabado Cuidado Cuidado El río lejos de González o Bilbao Yo de aquí de Bilbao Nos falta como media hora Ya quiero llegar Desde que salió Le faltó media hora Yo le he hecho el perro Es una chiva El de acá es un perro Ah, es el perro chivero Ven para allá Le he hecho un perro Para ayudar a hacerlo Don Delfino Pero aquí hay un bordo Ese es un bordo Nos dirigimos de elegido La fe, señores Voy a seguir leyendo Los comentarios Que fíjense que me gusta mucho Leerlos ¿Por qué me gusta leerlos? Porque muchos me dicen Oiga, cabrón ¿Por qué no le llevó algo? Porque no me mandaste nada Para llevarle Así le dijeron Le dijeron a los Villalobos Allá en Zaragoza Ya hablo de ellos Porque ya casi todo Ya no existen Si no sería Condenarme A que vieran unos R15 Pues dije que venía La camioneta Los Villalobos Camioneta del año Y dijeron Vamos a llegar Por unos celotes Ahí con Don Polito Si, parado su camioneta Polito Don Polito Volteó así Viendo los oscamente Así Ahora estos güeyes ¿Qué quieren? Polito ¿Cómo ven? Nos dan unos celotes Ya sabía que se los tienen que dar Pues eran los valientes Eran los Dijo si hay cortenlos ¿Dónde? Hay cortenlos en el tramo Donde me dieron a sembrarlos Pero no era cierto No le dieron a sembrar Le estaba dando una ¿Cómo se dice? Le estaba hablando en metáfora Hay cortenlos en donde me dieron a sembrarlos Ah, qué viejito Tan mula Dijo De todos los cortaron Vean, se los llevaron No, él se lo había cocido Así yo Este Todos esos que me están echando a hablar Bueno, Benito ¿Por qué lo llevó a una feria? Donde vino ¿Por qué no me la pusiste? Le pusiste a Benito Rubio Vélez Y yo voy a la cobre Y se la llevo Total, ¿qué le hace que gaste gasolina y tiempo? Yo se lo llevo Ahí está Egido de la Fe, mira Bienvenidos a Egido de la Fe, Coahuila Comunidad en Progreso Como ven ustedes está lejos Los voy a pasar este video completo Para que Para que vean que El día que quieran venir a traerle Unas comijas limpias a un delfino Sepan por dónde venirse Van a pasar por la Fe Van a pasar por este Por Luchana Bueno, primero Primero Santa Teresa No, primero Dolores Santa Teresa Luchana Este González ¿Cómo se llama? Alejo Alejo González La Fe Y luego por aquí se pierde uno Pero si sale allá Mira, quiero llegar Ya quieres llegar Vamos a ver Aquí ya se empiezan a ver Las tetas de Juana De aquí Ya empezando a ver Las tetas de Juana Ya vas llegando Queda con los bordos Las tetas de Juana No, Alejo se enoja Si le veo Así se llaman Vamos a verlas Se enoja Alejo Me puse mi sombrero Y no ha salido el sol Me va a pasar lo que este chito Allá de Juárez O sea que fue una chamarra De esas que venden ya De outlet Ya pasado de temporada Ya cuando pasó el frío Mira un carrito como eso Para donde este Es muy bonita la chamarra Pero ya no hacía frío Y que hizo Se la puso Así de la chica Tiene frío No, lo que tengo Es chamarra nueva Así que me puse mi sombrero Y no hay sol Me oque por ir Platicando Y comiendo Ahora vamos Chófer Café Mirálo Que no le baja De las 80 Pero son millas No, kilómetros Ahí están los zapilotes Esperando a ver Quien cae Conos seres humanos También lo detectan En el aroma Todo, todo Cualquiera Por eso cuando anda Buscando una Una persona Por ahí Que en feneción Es desierto Lo primero que tienes Que buscar Son los zapilotes Ya es una Una Vamos a ver Ahí ¿Es un funeral De una persona? ¿Es un sacerdote? No 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 Tiene que oler feo Ahí Ahí los Cerca del olor Pues sí Cuenta la leyenda Del bandido Del café Finister Hay que aventarnos Del corrido Frenos No, no sean malos No le roben nada Llévenle Llévenle Cigarro de hoja Cigarro de hoja Todavía Y este Se entretenía Este forjando Sus cigarritos Era su pasatiempo Si sabes Cómo se hacían Los secretos Se forjaban Como un San José De la niña Ese Sacaba su hojita Sacaba su tabaco Lo 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 Forjaba Y le prendía Se le apagaba Lo volvía a prender Mira Ahí está Una Una venta De Pero no tiene Camitas Para donde Si Se le hace Un buen baño Para el viejito No 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 Espérense Que ir Calorcito Ni que anduviera De novio Va a decir Le vamos a ir A un delfino Un bañito Un delfino Va a decir Ni que anduviera De novio De volada De Las tetas Eh Eh ¿Están las ves? Ahí se ve el frente Yo te digo ¿Ya te subiste? A arriba A una nada ¿Cuánto hiciste? Está bajito ¿A hora? ¿Media hora? No Media hora Está bajito ¿Tiene que piñasquito Ni nada Que se puede caer ¿Te vas por el camino? No Está bueno ¿Me lo robaron? ¿Era el pasado? No No Ya cuando empezamos Ya no se pierden Finisterre 12 kilómetros Mira ¿A ver si es? Sí Mira Ahí está la letra de Juana En las 12 Vea el fondo Ah Sí En las 20 Sí Vea 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 Está medio El nombre Medio Qué huele Qué Pero así se llaman ¿Cómo le podemos cambiar? Los pechos No Esta leñita ya está lista Para llevárselo Ya está lista Sí Sí ¿Las echamos? No ¿Y dónde? ¿En el techo? Le estamos a bajar a la API ¿En el techo? No 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 Allá Allá No Este viejito No creas que Le gusta quemar cualquier cochinada Está mal ahora en la carretera Este le lleva leña Y te la va a aventar Con ella Él tiene que ¿No te venimos hermano? ¿A qué? No te llevo la leña No traemos machete 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 ¿Y cuál? Sí Ahí hay otra No 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 Es mejor comprarla ya hecha Mira Sí Más Madero ¿Dónde está? Ya nos apieres de aquí Ya pasamos a San José de la Niña Sí ¿Verdad? Sí Ya Ya casi empieza a perder la señal Vamos a ver ¿Cuál le vamos a llevar a Don Faustino? No No Delfino No, delfino Desperpetador el cántabro Yo creo que el cántabro era un cántaro Aquí como vamos a ir a la izquierda Aquí como vamos a ir a la cara del lado izquierdo Al lado derecho Hay una carrera que viene por el lado izquierdo que viene por el lado de la izquierdo que viene por el lado de Gregorio García Y esta y hay otra que viene por acá por... Ya llegamos a Finisteria por Terracería Sí Sí Nos perdimos Es pera volcánica. ¿Dónde? Ahí, un cerrito. Vamos a agarrar. ¿Para qué la queremos? ¿Para un lado de pocillo o no? Para hacer un morcajete. ¿Hay grandes? ¿Eh? ¿Hay peras grandes? Sí, hay grandes. Pues eso es un cerro. ¿Qué voy a notar? El agua. Esta es la entrada a Nuevo Mundo. Esta. ¿Tienes coca? No. No, no. Falta su aldilla hoy. Aquí les montaron un cepaqué. Mira todo. Así le... Leía como va a ser. Oye, se ve que vamos a asarlos. No, herviditos, ¿no? ¿Podemos asar unos? Nos tomamos el agua. Sí. Sí. No, 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 no. No, no, no. De ahí le traemos. ¿Cómo se te toca? Vamos a asar poquitos. Vamos a asar poquitos. Agarras, agarras. Y la semana que hará sillas. Vamos a asar poquitos. Vamos a asar poquitos y otros cocidos. Los asados están devoladas. ¿Y la abrazas? Sí. Se prende y le pones a ir a... Sí. En 20 minutos ya estás comiendo. Están los asados. Y los servidos, ¿en cuánto? En la hora. No, pues con la llamezquita van a estar devoladas. ¿Eres una olla, Natali? No. Sí, tiene que subirte una olla. Ay, yo también. ¿Eh? Sí, no, para que no, para que no. No, a la mejor te vi en el... Sí, es el chavete de Ricardo. ¿El qué, mamá? Chavete. ¿Qué es eso? Ay, sí, es un manchavete. ¿Qué es el chavete? Un manchavete es... ¿Las líneas donde nos enterran? No, no. Entonces el carbón. ¿Estás viendo cuántos países se pueden enterrar? Los tienen incursadores hechos de ladrilla. ¿Qué? El carbón. Oye, pero ¿cómo pesan 12 kilómetros? ¿Dónde dice 12 kilómetros? No se ve. Sí. Tú vas a llegar a su fe de arriba. No se ve. ¿Dónde se corrió el 42? ¿Viene por acá, Milos? Ahí está. ¿Qué me dice la gente? Oye, nunca llegamos a ver a Delfino. No, espérense. Pero no hay que aguantar... ¿Qué? Sí. ¿Está en directo? ¿Está en directo? Dice, vamos a leer los comentarios Últimos, porque ya se va a acabar internet Qué buena persona usted, Don Benito Bueno, eso está ahí Porque lo leo y van a creer que Estoy haciendo la campaña política Muy buena esta acción De parte de ustedes De aquí, de aquí va Nicolás, de aquí va Adrián Va Alexa, de aquí va Nati Tenemos varios Tuve que levantarlos, no creen que está tan fácil Levantarlos para poder me atraerlos No creo que te levanté a las 10 A lo mejor si me levanté Dice, dice Tomás Tomás No, pues Tomás Cuidado Anda en la leña Mira Ah, qué joder Me iré mucha leña Tomás Silla Galindo Tomás La luz es de Kilgore Kilgore Debe ser Kilgore Dejas Para mi gente El venado Covila Vamos a llegar al venado Bueno, es que hay varios venados Aquí hay un venado Aquí enseguida de Finister Y hay otro venado Allá en La leña Hay otro venado Allá por la De aquel lado de San Pedro Y los dos son Covila Está malona la carretera Ah, llegamos a Finisterre ¿A qué horas? Acá nos pasamos Sofía Ah, Sofía nos la pasamos Está Finisterre ¿Para qué, mamá? Ahí los adobes Señores Hemos llegado a Finisterre Irá No, te lo ves Y luego ahí está Tinaco Que andamos buscando Ahí está Finisterre Bueno, ustedes no lo ven Le ponen a dar vuelta Aquí a la derecha ¿Ya llegamos con Delfino? Ya llegamos Aquí llegamos a Finisterre No entramos Viniendo acá Al lado de la niña Damos vuelta a la derecha Como si fuéramos aquí En mi casa del Rey Ah, un kilómetro ¿Eh? Una de químicas Allá De que la ¿Tú no has ido? Vamos ¿Nunca ha sido? Pues vamos ahorita Espera, veamos Que cara ya Ahí está el tanque del agua Bueno, ustedes no lo están viendo Otra vez les digo No vas a beber a mí Me borra el café El tanque del agua Es la referencia ¿Hay agua? ¿Puedo venir por ahorita? Sí, nomás que tiene un arsénico Bueno, no sé Mira, están Como que están checando el nivel ¿Ahí vive gente? Sí Ahí te volvemos a hallar Un Delfino Sí Aquí listo ¿Qué vas a dar vuelta? Bájale la bolsa Un camito que está ahí Lolo Bájale 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 que te pasas A ver No, no es ese No es ese No es camino Ah, no Ahí está la casita Sí, ahí está No te vas a pasar Dígate Bájale, bájale Bájale Ese es 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 ¿Está mejor Están mejores estancas? Sí Ahí está la pasada Dale, dale calmadito Que no levanta mucha tierra Que vamos a poner todo A vuelta de rueda Ahí por el medio Porque está en una obra Vamos llegando a ver A un Delfino A ver si no se nos ha pelado El pueblo Dije que aquí no esperara Trata de darle vuelta Para llegar por allá Porque por aquí no hay entrada O sea, ahorita si quieres No, por acá Bueno, si quieres De donde no haya tierra Pero hay zanjas ¿Por dónde quieres llegar? Por allá Ah, sí Ah O sea, empieza a hacer Vista de ahorita para acá Da igual Pero por acá no hay entrada Por aquí Por aquí Aquí todo hecho Han hecho carbón Ahí están las añas De los chavales ¿Esta es? Ok Por ahí Ok, aquí es rueda A ver Te va a llegar por allá Ahora aquí Por aquí, por aquí Ahí estaba el camino Bueno, te ven por ahí Gira Listo con las zanjas Las zanjas Si ahí no podemos llegar Que no tengo Que aquí Aquí Ah, esta es la parte de atrás Ahí Vete hasta la cochera Ahí está Ahí está la bicicleta Ah, pues ahí va a estar Pues Ya trajeron leña ¿No? Ahí está Era lo Ay, que gorrote Trae ese pancho ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Delfino Hemos llegado Pues ya vamos de salida Señores Vamos Aquí estuvimos con Delfino No, a ver qué hora llega él A ver qué hora puede llegar Pues que somos dos O sea, yo le digo una hora El piso una Y ahí vamos a un intermedio Ah, a las nueve No, no tan temprano Ah, bueno Oye, porque si me dice A las nueve No A las diez A las diez Ok A las diez de aquí Dile Bueno, nos dimos una lotada Fíjense que yo me comí tres Me quedaron los lotes De la izquierda De la izquierda, sí ¿Usted es one way o two way? Sí, one way Cuidado con la moto Vamos a ir por otro camino Vamos por aquel camino Para que la conozcan Vamos por allá Sí, por acá Es igual Aquí, párate Aquí, párate Más adelante Quiero ver la intersección Ahí para tomar una foto ¿Mandas de vacación A tu escuela? ¿De vacación? ¿Marta la vacación Aquí en la escuela? Sí Aquí mero Hola, la escuela Al lado oriente Del pueblo ¿Qué le van a hacer la vacación? Ya Nada más que no hay muy Buena internet Pero ya se la mandé ¿Veis un amigo de allá? No alcanzo a ver yo Creo que no viene nada Bueno, vamos a A Toruncovila Vamos ahora Por el otro camino Vamos a salir acá Por el lado de Lequeitio La Coruña ¿Está lejos o más corto este? Es la misma A ver si traes GPS A ver cuántos por acá, Nicolás Está lejos por acá ¿Cuánto es? Vamos a salir a Gómez ¿Pero cuánto es? ¿En tiempo cuánto marca el GPS? No vale, es eso No, pues me dicen que me regresen No, no hay salida para allá Ahorita te voy a ubicar Vale Muchas gracias Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado La en la barra a la torre muchas algo de fresco pero no frío se ve la lluvia que hay en torreón algo de lluvia por ahí en torreón mira bonito el cielo azul sabe que señores ya venimos acá de ver a dónde fin no te sacaba comunicar un familiar de él que mañana vienen a verlo ahora sí que él me decía que estaba contento con que su familia está estuviera bien ahí a saltillo y este le dio por llorar cuando se dio cuenta que van a venir a verlo aquí la aclaración es que no sé ojalá sea no encuentro feliz porque con los audios ahí está el primero segundo y el tercero ahí para que vaya escuchando lo que dijo el chico pero acércalo ya el celular ah el audio si nosotros podemos ir hasta mañana este nada más en el detalle sencillo sería que no sé si nos pueden mandar una ubicación exacta para poder llegar ahí un tío yo lo que sigo ok si me parece perfecto este alguna tienda algo particular de los rachitos podemos encontrar que no. Tengo que ir a venir en una chiroquinera en aquellos años lluvia en enero y en diciembre las lluvias periódicas que le llaman también? eso es bueno para la siembra? si porque era la en semana santa hay mucho quiote en mayo hay pitayas y es la lluvia que le ayuda a que haya fruto en el cerro dice que ese señor es hermano Esperanza Gámez ahora si que no no se asusten el señor está bien y al parecer pues ahí solo no se si le gusta agarramos otro camino para que lo conozcan este es viniendo acá por el lado de Belequeitio Belequeitio cuanto es hasta allá? no salió? hola amor tu por favor cuantos kilómetros son? cuantos tiempo de aquí a Torreón? de aquí a Torreón a la casa una hora cuatro minutos ala no esta igual? esta mas fácil si no tomamos la carretera eh? esta mas buena? no había un pedazo muy malo aquí por eso no lo tomaban no se asusten ya se ya se compuso no se asusten ya se compuso por aquí andamos otra vez llegamos a Finisterre te acuerdas? si por este camino me acuerdo es por el troque que lo subimos derecho si no salimos a la Rosita creo o algo así? no 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 salimos porque nos fuimos por allá andando buscando Pompeya Pompeya pero ahorita no vamos a salir por allá Ahí se ve la lluvia, señores Se ve bastante ¿Bastante qué? Se ven bastante nubes Pues sí, a los delfinos le ganó el llanto Me supongo que es su yerno Porque no tiene el apellido de él Nada más Salazar Dijo que sus hijas eran Salazar Ah, sí Dijo, buenas tardes Soy Leticia Gámez Anguiano Él es mi hermano Tiene años que no sabíamos de él Todavía quedamos varios hermanos Nos interesa buscarlo Ah, bueno Tiene hermanas ¿Pero de dónde se habla ella? Saltillo No, ya no, ¿verdad? No sé de dónde sea Pero dice que ya no lo encontraba Oye, no se nos Irá a pelar No, vale Ahí está la lluvia Les comentaba ahorita Ojalá sea un encuentro feliz mañana Este Él está acá solo Está feliz Está Por algún motivo está solo No sé, ¿eh? A ver mañana A ver mañana ¿Qué pasa? Por lo pronto Ya acabamos de vernos aquí Con sus familias Aquí en Finister Para Para Ayúdanos a donde está Él está cerquita No, no hay pierde Pero sí nos Nos gustaría estar presentes A ver qué A ver qué reacciones hay Algo muy norteado Algo muy norteado No, pues simplemente vamos así Ya habíamos pasado por aquí Ya, ya habíamos pasado por aquí El depósito Ahorita no No, ahorita no Aquí está el 18 de marzo Hace días alguien me dijo Que el 18 de marzo Pero yo no sé cuál Aquí está uno Era Allá hay un 18 de marzo Por allá Por Pues por allá No me acuerdo Pero yo he visto otro A lo mejor estoy confundiendo Con el 21 de marzo Este es el 18 de marzo El día de la expropiación Petronila ¿Cómo se llama? El año fue Ah, caray Ahora sí que me sacaste El año fue Alexa La expropiación petrólea El 1918 ¿No? Hijo de eso Sí, la tío Pues la hizo Lázaro Cárdena Nos debe haber sido En el treinta y tantos Treinta y Sí, ¿por qué no? Buscarnos un rechito Que le metimos para allá En la carretería A Pompeya Sí Entonces te va a salir a la partida Y dijo Alexa Que por aquí venía con una amiga Ah, sí Era por ahí Por ahí Ahí está Aquí es la hermana Vamos a pasar a checar las lletas La extra ya abajo No sale a partida ¿Eh? A la partida ¿Cómo sale es a Chávez? Ah, sí, sí Si salimos a La 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 salida es a A Chávez Exactamente Por el crédito a Chávez Que claro Podemos salir a Gómez Está bien Pero vamos a salir a Chávez Nosotros Cántales un corrido El de la Cuesta de la muerte Vamos a cantarles Un corrido ¿Cuál te gusta Tía amor? Ay, ay, ay La media no Porque se enoja de mamá De hecho Otra Yo traigo tiempo aire Acá ni Ay, yo no traigo Te digo Alexa Que yo te voy sumando Para las letras Porque no sé Y ella no sé Se las apretan No me gusta Me aprendí una completa Yo tampoco ¿Esta te olvidó? ¿Esta te olvidó ahora? Sí ¿Cómo venden? Ah, caray Cuidado Sí, está bien Piedad Pues ahí andan Las carteras Ya ni Cura ninguna Está buena ¿La siento? ¿Rompa tendida? ¿Eh? ¿Rompa tendida? Cuidado No te vas a bajar Pues qué bonito Es lo bonito Dijo Este El perro Bermuda Mira Ojalá llueva Nos hace falta Aquí en la región La lluvia No nos hace nada Nos hace bien Aquí está haciendo aire Es bueno conocer Todos los caminos Hay muchos caminos Que nos llevan A Feinesterre Este es el camino Más Más conocido Vamos a llamarle Acuérdense Que Las rutas Siempre nos marcan Una ruta Aunque haya varias Está haciendo tierra Ah, caray Acá está lloviendo Acántaros Acá para mi mano derecha A ver Está lloviendo Acántaros Por acá Bueno, no se No se logra ver Pero Cuidado con los hoyos Mira Aquí está el mezquite Este es El que buscábamos Sí Yo quiero que un mezquite Pero Había una carretera Y ahí no hay carretera Me quise en aquel otro Ahí no estaba Nos salimos Ahí a agarrar la cartera Podemos haber salido A la izquierda Porque pueden ser A la Feinesterre Y no sé si Por donde venimos Y esta es la otra ¿Cómo andas de gas? Nada, que basta ¿Tienes señal, Nicolás? Sí ¿Cómo anda eso Del estudio? Si quieres leer los comentarios Agarra tu celular No, no No, el Las Va bien Pero los comentarios Están perrón Ahí está regando la cebada Oscar Campos Hola Oscar Campos Saludos a Torreón Yo conozco El Cerro de la Cruz Tengo familia Oye, que bonito Cerro de la Cruz Cuando las primeras que subí Me cortaron los perros Oscar Buenas tardes Buenas tardes, Oscar Dice José Guadalupe Rodríguez Valderrama Dice Con todo respeto El quiote Se hace En un horno De cocedor Tiene un proceso De 12 horas Bueno Como les digo Cada quien mata Las cucarachas A su modo Hablando de cocedor O de pozo Una comparación La barbacoa La barbacoa tradicional Es de pozo Pero también se puede Cocer en una vaporera Claro La original La original Es la de pozo A lo mejor También el quiote La original Es de un horno De un pozo Pero acá Lo hemos cosido Siempre Así en la lumbre Y queda bien rico Pregúntame a mi Dijo Chelo Silva El que cosimos La otra día Quedó con todo Y si es cierto El horno Es lo tradicional O el pozo Dice Silvia Rodríguez Todo derecho Salen a la Rosita Pasas Rafael Llegando a la Rosita Dan a la derecha Para Torreón No porque si se meten Por la salida De la escuela De la Victoria De la escuela De la Victoria También salen A la carretera Que va para Torreón Pero está muy mala ¿Y qué te dijo? Ay La Hanumeti ¿La cual? Sí Está lloviendo ¿No viste? Sí Con eso Porque es que Como están letras pegadas Aquí es la La Coruña Hoy está mucho más cerca Por acá Ya andamos en Coruña Sí Aquí está la Katie Ya de volada Está más corto Sí Aquí yo no me agarré esto Porque estaba feo Por el carro El carro ya es que Esos pocitos No No La San En Florina Esa Pueden Me la matar Por favor Sí Ok Sí Aquí está la Katie De vuelta de la esquina Ajá ¿Me trae la truca Cuando quieran traérsela? No Es que la realidad Es que Le sacamos por la gas Pero sí Por el camino feo No Vamos a tener que comprar Una troca Nicolás Eh Ollanta alta Una Nissan Una GPS ¿Cómo se llama? ¿La Nissan ¿Cómo se llama? La de trabajo La de giros Sí No La otra La más chaco No 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 Ya que me vea el carrito de Carlos allá No Ya cuando venía entrando ahí por los arenales Sí Porque así no me suelta nada Cualquiera de los pollitos O el pollito esos No se cuenta que va a ser en las... Ah Tú sí me lo desbarataste Además que... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Podía darles una turba a los jugadores ¿Otra vez? Sí Sí Entonces... Sí Tiene todo la roja Tan pronto es que me gusta como... Vroom, 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 vroom Parece ser un carrito de esos de los carritos chocones No, estamos continuando de mejor calidad ¿Eh? De mejor pelea porque no... No la apan ¿Ya se dañaron? Creo que sí También otra vez que lo moví No, relax Ahorita A ver si me contestan Porque si no voy hasta mañana tempranito les hablo Ah, había una... Cántale la locación pues Estamos viendo la lluvia Dale pues Mándamelo de celular Esa cosa Échale de las medias pues Si te lo sabes No, no lo haces para anunciar Mándamelo escrito Subrayado en la lista Que te va a decir por favor No se me va a dar vuelta pa' acá Por favor No se me va a dar vuelta pa' acá No se me va a dar vuelta pa' acá Ahí va el Félix Adrián What's up, baby? Y este se robó a la jacuña ¿Y la consigas? No De los 60 mil de la busco ¿De cuál? De una aquí por dos meses conmigo ¿Por qué? Por el transporte de la busco ¿Estás lista? No, ya me la va a mandar pa' acá ¿Para cuándo? No sé Ahorita Cuando iban a seguir a Ciudad de México Nos vamos a ir a la última Que también es Ciudad de México ¿Cuándo? ¿Cuándo? No sé No sé No sé Ya dijeron Me dijo Levanté un perro Esa era Pero ahorita la se va Ahí está un perro No puede pasarle a Don Felfino No No, fíjate Él y don Ya le cambio Le pongo mucho nombre Ah, el perro Quería quedar con él Pero no Pero no ¿Qué es el perro? Aquí viene No Estamos bien cerquitas ¿Eh? Estamos bien cerquitas Si Está cerquitas El perro se acaba la vuelta por los pozos esos Pero pues en todas las hay pozos ya Mira Ahí está el de Keitio ya Mira Está buena Está buena la lluvia señores Está buena la lluvia señores El famoso Lequeitio Alguien me dijo Vaya Lequeitio Pues aquí andamos en Lequeitio ¿Cómo ven? De pasadita Pero ahí está la ex hacienda Mira Se aventaron un buen aniversario Bueno, una fiesta de aniversario Ahora sí que Híjole Yo creo que Fue una de las mejores Le echaron la casa por la ventana Y ahora sí que los aniversarios Entonces es una feria del pueblo Ahora sí tipo película El de Keitio El de Keitio ¿Puedo estarla pagueando? Si Puedo comprarme una Coca ¿Una Coca? Ahí 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 No, dale Párate Está bien No Karen Está abriendo Está cerrando ¿Quieres una Coca más? No ¿Alguien quiere algo? No Yo estoy bien Cero Que vengo Refresco Negro Dice Coca Si No van a No van a regañar No ¿Por qué dice? No van a regañar No van a regañar No van a regañar No van a regañar Porque estoy disturbando la carretera Un poquito ¿Por qué se movieron? Estaban estorbando Ahí ¿Por qué se movieron? No van a regañar QU webinars They measure Mierden los ojos por el humo de la lombra Si ¿Por dónde tiene le van a meter en tibia? Si, pero Deces esta que no va aanni Hay unas guaterillas por ahi leves Viste el momento de la carretera de los Valoros Santana Está grande el Ekeite Aquí llegamos a los límites Y aquí vamos a llegar ya de volada A los límites de Naízco y Madero Leves del Ekeite Leves del Ekeite Con piedad ¿De aquí para abajo? No, no, no se quema Quinta la Coyota Quinta la Coyota Aquí estamos parados en Quinta la Coyota señores ¿Por qué? Porque está lloviendo ¿Cómo ven? Pero ya vamos llegando aquí a Francisco y Madero Bueno, vamos a llegar primero a Hidalgo A Hidalgo y luego a Las Virginias Y luego a... Chihuahua Exactamente así A Las Vegas Ahí dice policía Normalmente estaba una ayuda A auxilio vial Pero ya tengo tiempo que no veo No veo nada No ha quedado la oficina Cuidado Ok, no ha quedado ¿Estás tosiendo? No, no 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 tardamos en llegar a Boulivar No revas... Si ya no Cómo Está el último comentario Miren Pues aquí estamos en Hidalgo, en la Universidad Bienestar, aquí en Hidalgo Mi Fénix, el Félix, ¿qué es? Félix, ¿es algún candidato de Morena? Quiere meter Morena, que cóvila ya, eh, el presidente municipal de aquí de Fresco Meros de Morena ¿Ya ganó? No, no, ya, ya, ya tiene unos periodos Ya se vale, que se repita, que se relijan Pero nomás dos veces seguidas Ya el tercer año se vale Pues ya llovió señores Oh ya llovió Yo les digo que en aquellos años, en enero, en diciembre, llovía así Lluviecitas En la encuesta es Félix, pero no dice que partido ha Bueno, si llegamos al Boulevard Aquí está la entrada para Florencia Aquí está El Requeitio El Requeitio El Requeitio El Requeitio El Requeitio No, pues que vamos viendo la lluvia Estamos viendo la lluvia Estamos viendo la lluvia El Requeitio ¿Cuánto es? ¿10.500? Pero de alguna manera se van a pagar todas Pero ahora, creo que las empresas Quedan 10.000, 10.000 ¿Se van a pagar todas juntas? Se van a pagar todas juntas Esa Y la portilla Buenas tardes Para No se preocupen No se preocupen Si, miren, en verdad, yo estoy aquí En Chávez Voy para la casa Voy a la oficina En una media hora o 40 minutos Le pueden quedar O si no se preocupa Viñera Ok excelente de todos modos de todos modos de la madera prisa cuánto se ocupaba 250 y una excelente entonces en cuanto llegue con los 35 puntos y 40 bye bye buen día hola amigos y amigas estamos aquí en fresco y madero pero vamos a darle acá por la gabrieza santillano saludos esta ciudad juárez tenemos acá de finisterre está lloviendo un boquillo aquí en torreón bueno aquí estamos fresco y madero está lloviendo algo maría flores buenas tardes buenas tardes maría nos está cayendo algo de lluvia estábamos allá en finisterre fuimos allá con el señor delfino gámez fuimos a visitarlo y nos echamos una lotada y una platicada dice por ahí oscar valdespino ya nos agarró la lluvia poquito pero sabrosa ya estamos aquí en fresco y madero y está en cualquier lluvia nos cae bien aquí saludos a tijuana saludos hasta tijuana a diego ramírez maría flores qué bueno que viste el vídeo y fíjate que ahorita se comunicó un familiar de él luisa saludos de cocula de cocula de cocula de cocula de cocula tú sigue el derecho gabriel mara buenas tardes buenas tardes de yuta saludos hasta yuta saludos desde yucatán allá está bueno yucatán llueve más que aquí creo yo verdad aquí no hace frío claro traigo uno de tercillo así leve pero fría fría no dice por ahí vm producciones un saludo para mi mamá Araceli Magallanes del Lerdo Durango muy bien saludos a Araceli Magallanes que bueno que hay mis videos señor síganos viendo Vígalos viendo Te ponga uno y otro y otro Vamos a procurar ponerlo todos los días Pero a veces Que no podamos El de ayer Miguel Ortiz, salud Hasta Dallas Ok, de Torreón, Miguel Ortiz Pues aquí andamos en Torreón, mira Vamos acá por el Libramiento acá de Fresco Madero Vamos a salir acá Por el libramiento, está malo no la carretera Pero No queremos meternos al centro de Madero Así es la lluvia Aquí en la región Nos da mucho gusto cuando llueve Digo es poquito Pero con esto Ya se Se asegura una Primavera verde Y árboles frondosos Cuando menos se les cae el polvo No está lloviendo muy fuerte Pero sí hay charcos en el pavimento Ojalá Vamos a irnos acá por el libramiento ¿A dónde? Derecho No más listo porque tienes salto para ti Ahí Y ahí está el tren ¿Este camino es el de? ¿Eh? ¿Este camino es el de? ¿De dónde viene este? De acá, de frente al centro de Fresco Madero Tú le vas a dar derecho Acá está libre Si salimos de la gasolina que está acá ¿Qué tal? En esta parte está malona Pues ese es el problema Pero pues digo Ya no hay caminos buenos Para no meternos a Madero Se llama Francisco de Madero O abreviándole se llama Madero ¿Eh? Y ya no le digan Chávez Esta carretera nos dejaron olvidada Fíjense que hablando de carreteras Hace falta que le den una Una reanimada a estas carreteras Y si es necesario Porque es un libramiento aquí en Madero La gente que no se quiera meter a Madero O sea, va por acá Pero sí está malona esta parte ¿Está movido solo? Sí, está aflomado Se acabó con la duración Vos saludos hasta dar las lupitas Chávez Saludos Ya venimos saludos hoy Saludos para Adrián Rubio Órale, gracias Óscar Valdespino Muchos comentarios muy Muy negativos El video de Don Delfino Como si esa gente Que comenta fuera Muy altruistas Fíjate que Como son una controversia Y sí Dice Cuando el río suena Escagua lleva Y sí Está bueno que comenten Porque se meten en la jugada Y esa gente que está Comentando Como tú dices Negativamente Pues esperamos Que pongan su granito de arena Que puede ser Porque sí Están en la jugada Ahí malo El que no comenta nada Ni para bien Ni para mal Yo espero Que esa gente Que dijo Que acá Y que allá Y que Que me Me pegaron Hasta por abajo De la lengua Este Pues ahí ya saben Ya les dije Donde está Donde el fin No pasen Y llévenle Cuando menos Un refresco negro Y un pan francés Ah que Que sabroso El refresco negro Con pan francés Me encanta A mí Yo creo que es 1100 Saludos a la familia Santos Del venado Y el venado Está por aquel Ah bueno Es que hay dos venados El venado Que está Fíjole Ya me hice bola Sí El venado Que está ahí Seguida Del entronque De químicas Del rey Y el venado Que está allá Atrás de San Pedro Yendo De aquel lado Yendo Para Tacubaya No sé Cual venado Es José Saavedra Hola Buenas tardes Saludos Me voy riendo Porque me acuerdo De las Me dijo Águila Montelongo Ya no lo voy a ver Ay Pues me puede Pero pues no No lo tomen Tan a pecho Hombre En lugar de estar Discutiendo Digan Don Benito A él le puse Cien dólares Para que se lo lleve A un delfino No lo tomen Tan a pecho Pa' qué Me están Pa' qué Están viendo Que yo hice mal Están agarrando El mal ejemplo María Flores También yo soy De Torreón Dice María Mi barrio El Cerro de la Cruz Pero vivo En Arlington Texas Saludos Hasta allá Hasta Arlington El Cerro de la Cruz Famoso ¿Por qué? Porque ahora sí Que son de las colonias Colonias viejas De Torreón Cerro de la Cruz La Polvorera San Joaquín Este Camorelos Todas esas colonias Que se hicieron A la orilla del cerro Era porque Tenían miedo Al río Un saludo Un saludo Para Luis Villegas De Lerdo Ciudad Lerdo Bruno García Saludos Bruno Hasta Forward Texas Que bueno No sigue viendo Mis videos Esos son los que Me dan de comer Jesús García Hola Buenas tardes Don Benito ¿Dónde es ahí? Aquí estamos entrando En la autopista Torreón San Pedro Que por mal Mal nombre Le dieron La autopista De la muerte Y en la región Lagunera La autopista De la muerte Torreón San Pedro Y la cubierta Ya está de muerte Sus curvas Que hay en sus lados Oigan Fíjense que Ahí está La lluvia Como que Ah mi hermoso Bueno Ni modo Algo es algo José Manuel Garibaldi Gal Calvillo Saludos a la familia Santos De parte de la familia De Eurlalio Santos Mal tierra Desde Monterrey Nuevo León Saludos Allá Los regiomontanos De Monterrey Mucha gente Me ve de allá Pero A veces La gente Me dice Oigan Es que no Contesta Los mensajes Fíjense que Contestarlos Contestarlos Así como Yo ahorita Está peladita Pero con los deditos Ahí en el teclado No Es un Es un show Hace cuenta Que ven Una gallina Comiendo Dorentos De maíz Por eso No nos contesto A ver Discúlpeme Jesús Rodríguez Saludos Jesús José Luis Gallegos Saludos Ambritos Te echenle ganas Seguimos viéndolo Y usted Siga cantando Bueno Es que muchos Es que muchos dicen Que no les canten Las medias negras Porque la señora Los regaña Lo primero que mire Nomás al cruzar La puerta Aquel hermoso par De piernas Cubierto con medias negras Desde el fondo De la barra Lanzaba miradas tiernas No se crean Esa canción Es como para gente Adulta Aquí viéndolo Ok Manuel Vargas Ok Manuel Síguelo viendo Los videos Fíjate que Oigan Hablando de videos Yo casi nunca Les hago Esa canción ¿Verdad? Por favor Denle dedito arriba Por favor Suscríbase Pero es necesario ¿No? Suscríbanse Denle dedito arriba Compartan Ah ok El venado Que está por Chávez Y Sofía ¿Sabes qué? A ver si Mañana Mañana vamos a regresar Pero realmente Vemos acá A Finister Ahí nos damos Una pasadita Por el venado Yo traía en tren El venado Andaba perdido Y ahí me orientaron Para ir Las tetas de Juana Porque Está perdido No hombre Que voy llegando Está bien fácil Pues así se dice Y ella dijo A mí un tequila Y ella dijo A mí un champaña Y yo dije A mí un tequila Pero que hacía Del mejor Orale Que bueno Dale dale like Y suscríbete Y suscríbete A tu suegra Y a la mamá De tu novia Es la misma A todo A todo lo que se pueda Hemos tenido Muy buena respuesta Ha habido muchas Suscripciones Estos meses La meta era Cumplir 10 mil Suscriptores El año Bueno Cerrando el 2023 Vamos bien Ahora vamos Ahora vamos Por comentar Las 20 20 mil Suscriptores Échenme la mano Bueno Amiga Nicolás Y el Adrián Yo soy el que Parte el queso O los que hacen El trabajo Son ellos Yo aquí no me voy De hablador Aquí me Chayo like No entendía Que era Aquí me Chayo like Sí Echale Chayo like Como sea Pues ya vamos Aquí llegando Al cuije Creo yo A ver Me perdí Por ir acá De hablador Ok Entró un calcuije Nos venimos de Finistere Acá por el lado Del 18 de Marzo Por San Isidro Por Uña Lequeitio Y cuando nos fuimos Nos fuimos por aquel lado Por Luchana Bueno Por Dolores Santa Teresa Luchana A Alejo González Saludos Hasta Coyote Ese Coyote Ya está por Convertirte en Ciudades Está grandísimo Ya Claro Ahora sí Que se sienta nadie Coyote Buenabrigo Los Ángeles Y El Fénix Ajá Miren Aquí vamos En el puente De Coyote Aquí pasando El cuije San Antonio Del Coyote Más power Órale Más power No te vas comunicar Ya Que diría Más power Que pasaría Comuníquense Por ahí Benito Lárez No lo veo A ver porque Hasta Lleda Luis Guardado Este Este Ricardo Cuenca Varia gente Que se me pierde Por ahí Les llegó Es difícil Estar escribiendo Con los deditos Yo los comprendo Yo porque voy Able y hable Que no hay calle Ahorita Ya estamos entrando Aquí a Torreón Por aquí Vamos a llegar Y creo que Ah caray Con puertas No sé A dónde andamos De repente Ah ya llegamos Hormiguero Ya vamos acá Hace un accidente Trágico Aquí En estas Divisiones de la carretera Allá en el 200 Hola Benito Lárez Saludos Oye Y fíjate que Cuando alguien No se comunica Ya ves Siempre uno piensa Cosas malas Discúlpame Qué bueno Que estás bien Venimos ahorita A ver Estuvimos allá Conviviendo Con el señor Delfino Gámez Y ahora sí Que tú eres El héroe De la película Ni moda El que ese es Y tú Pues le mandaste Buena ayuda Fíjate No más que lo malo Que le llevamos Pues de todo Le llevamos Joguitos cumbres En lata Y no hayan No se llevárselos Pues le llevamos Con tapón No lo va a poder abrir Creo yo Le llevamos atones Le llevamos Este papel sanitario Este Le llevamos cigarros Fuma mucho El viejito Pues al fin Viejito Le llevamos galletas Vasos de chables Agua purificada Y este Pues lo que se pudo Ayer Venimos y comimos Ahí con él Trajimos caritas De cuerco Y convivimos Y le dijimos Mañana venimos A traer una elotada Y hoy fuimos A hacer una elotada Y le pusimos Son los hules Ahí en las cortinas De la ventana Hule transparente Para que no se le oscurezca Dice el que quiere Una puerta La próxima vez Que vayan Le ponemos una puerta Total Ya compramos Un serrucho manual Porque no hay Luz eléctrica ahí Compramos un tramo De triplay Y le hacemos Su puerta No hace falta Gran Crosa El cuartito donde vive No tiene piso No tiene carre No tiene luz eléctrica Sé que la cuartita También hacía algo Austero Es que bueno Que bueno Que estás bien Milito Lared Fíjate que les digo Que no contesto Los mensajes Porque Por estar ahí Con los deditos Y ustedes pues también Al estar poniendo Sus mensajes Ya hay una opción Por ahí De hablarle No Aquí no hay opción No sé En algún Así Dale Dale por allá Dale por aquí Como quieras Sí A ver Ahí se hace Aquí estamos En la En el escuadrón 201 Aquí vamos saliendo La autopista De la muerte De la muerte Ya que dice Alvia Y su curva La diada Sus muertes Accidentales Pero llegando Al 200 Sus griegas Son más mortales Y la curva De la muerte Hormiguero Bien lo sabe Entonces aquí salimos Por la Y Son más mortales Está peligroso Ahí De moda Ahora sí que el barco En el puerto Está seguro Pero No fue construido Para que esté En el puerto Dice Ángel Orozco Saludos Benito Desde Dallas Buenas Obras Bueno Ahí les va Este Yo la mera verdad Por ahí No sé cómo Me metí ahí Con tu vecino Alguien me mandó A hablar Que fuera Lo fui a ver Llevaba las manos vacías Yo pensaba Que no estaba Tan cateado Me hace falta Mucha ayuda Pero soy muy Sentimental Como que me afectan Esos casos Vamos a ver Este Vamos a volver Mañana Primero Diente Dios Pero sí Esos casos Que afectan Ahora sí Que Entonces Ya ando metido Aquí A ver hasta dónde Podemos llegar Sí Son cosas Muy tristes Un señor Que ahora no puede Ahora sí Valerse por sí Solo Patea Para pararse En una silla Por ejemplo Este Tiene que cocinar Ahí su Su cafecito Su almuerzo A veces Ahorita Hicemos una lotada Ahí con él Y comimos elotes Lógico Como ustedes Comprenderán Allá no tiene Buena herramienta Para comer elotes Se lo tuvimos Que rebanar En un vaso Así Y le dimos Una cuchara Acuérdense Que se va acabando La herramienta Y luego Pues ahí No tiene licuadora Para ver Ya sea Una crema De elote Pero sí Se lo rebanamos En un vasito Le pusimos Mantequilla Y sal Se lo echó Luego le pusimos Dos elotes Un vasito Bien lleno Saludos Miguel Alvidres Buena Alvidres Allá de Juárez Allá del locutor Aquel famoso De los Alvidres Allá de Pollo detector Oye Necesitamos que vengas A buscar los tesoros Acá Haciendo a Begoña Está abierta al público Bueno nosotros Nos metimos Y nadie nos dijo nada No hayamos nada Por cierto Dice ahí Miguel Alvidres Saludos Hasta Ciudad Juárez Héctor Galindo Estos días Estuve allá En la comarca Y no me tocó Un clima Como ese Salud Hace días Hice sufrido Todavía está fresco Pero nada Para asustarse Más que sí Como no estamos Acondicionados Con calefacción En las casas Ahora sí que Tenemos que aguantarnos Sin llorar Sin calefacción Y cuando acabe El frío Sí Sí nos aleatarga Como a las Como a las serpientes Luisa Nos vamos a caer En suspensión Ya andamos En suspensión Lo bueno Que vamos En una camioneta 4x4 Que aguanta todo Una escalera Y no La metemos Hasta en las piedras Hasta en los cerros Ya no la acabamos Ahí es que venimos En el carrito En el Nisán Ah por el carrito Casi nos pedía perdón En los pozos Están feas La carretera Ayer que veníamos Ya de Finisterra En la tarde En la noche Hicimos hora y media Son casi 100 kilómetros No sé cuántos Pero está muy mala La carretera Dice José Guadalupe Medina Enhorabuena Gracias Gracias Ahora sí Que les digo Me estuvieron lanzando Con piedras Pero ya es que dijo Jesucristo El que esté libre De pecado Que lance La primera piedra Y eso que lanzaron Las piedras Yo sé que se están Sintiendo mal Fíjate que le hace falta Un perrito Un delfino Y vamos Un perrito Que se llama El Pepe Bueno Le pusieron El Pepe Mal nombre Porque no A los animales No hay que ponerle Nombre de personas Y fíjate que De voladas Se entendieron Pero a mi hijo Le ganó Sentimentalismo Y a la hora De venirnos ¿Qué crees que hizo? ¿Se lo trajo? Ahí lo trae Mira el perrito Míralo Ahí va Para que no crean Que es cuento Mira Ahí va El perro Chiple Míralo No se quiso quedar allá Bueno Si se quería quedar Se comunicó Un hombre De la un Prín No sé Si Si Aquí andábamos Con él Se llamó Un delfino Y Narda Lares Ah no Buenas tardes Narda Ya Nada Ya Ni Que gracias Hola Narda Que bueno Que te comunicas Y la que ya No Ya no Volví a ver Ningún mensaje Fue de esta De tu sobrina No me acuerdo Cómo se llama De la edad de Pánuco Ahí salúdamela 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 Rocky Oye ¿Te marco a ti o qué? Estamos llegando aquí Al paso del águila Ahí están las nubes El cielo está capotado Pues saludos A Narda Lares Lares Enarda Rodríguez Lares Bueno Allá en Estados Unidos Piden el apellido De la De Bueno el apellido Toman el del marido Dice Manuel Rocha Gracias por ir a San Antonio De Gursa Oye Fíjate El día que me metí A San Antonio De Gursa Dice Como los Muy muy Llegar a las 6 De la mañana Por ahí me invitó Un señor Este Ejidatario Ahí no estaban Haciendo la comida En la madrugada Todo escuro Y me dieron un rico café Con galletas Maravillas No hombre Un café con galletas Maravillas En la madrugada Con algo de frío Hombre Párale Una delicia Ahora sí que Es un Un manjar Un manjar De Dios Y sí Sí me dieron Y luego este señor Cuando Cuando ya llegó La hora de comida Y esa De Gursa Dice Ya no lo llegué El señor Para llevarlo a comer O sea Ahí estaba yo Enfrente de él Pero sabes qué Me disfracé Me puse asombró Y ya no me conoció Con mi moda Ya cuando me No le dije Ya Ya estuvo Ya Me había comido Un paquete De cacahuates japoneses Eso sí Compré un paquete De 35 pesos Grandote Una 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 mezcla De cacahuates Semillas De todo Eh Y me los acabé Dice Ah Yasmín Sí sí Me acordé Que Yasmín Ay salúdame La dinarda Pero sabes qué Ahora sí que Tengo mala memoria Tengo memoria De cuervo Y este Sí salúdame Yasmín Muy dulce Niña Muy dulce Chica Ahora sí que No hace falta Agregarle azúcar Muy dulce Muchachita Ahí salúdame Dice Rocky De dónde Son plebes Ay duele Oye Saludos Ahí hasta Culiacán Sinaloa Plebe No Somos acá De Torreón Covila De la que Íbamos llegando Ya Ahí está El tecnológico Regional De Torreón Qué chulada Andarnos paseando Nomás que nos dio Sentimentalismo Ahí con el señor Del Delfino Le llamaron Allá de Saltillo Y pobrecillo Soltó llorando Pues se vale Para lavarse los ojos Porque él los traía Muy yo Más Están Atizando Los elotes O sea Que le sirvió Para lavarse Las ¿A qué Que pasó Don Delfino? No es que me caló El humo Ya que dijo Que él es que me caló El humo De la leña Pero estoy llorando Así dijo Él A nosotros Nos caló El humo No creo Que no En San Antonio De Bursa Se presta La descienda En todos lados Pero después Detector Pero ¿Sabes qué pasa? Pues no sé Estamos a un detector Muy bueno Porque Ahí sabe Que han hecho Ellos En todos lados Ya les dijeron Están los tesoros Los tesoros Están adentro De la hacienda Están al pie De un pinabete Allá afuera Una que otra monedita Pues sí A veces Platicaba de mi papá Que por allá En el rancho Había una Dicen que sale Una lumbrecita En la noche Una flamita Y dicen Ahí hay un tesoro Sí Se pusieron a escarbar Sí Sí es cierto Si hay un tesoro Había una monedita Una pura monedita Pero bueno Arale No 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 creo Que estoy adivinando ¿A poco así No saludas de Culiacal? Yo porque dijiste Plebes Por allá Esa palabra Allá Allá En Sinaloa Que plebes Que nana Que ¿Qué más Alexa? No dormida No No sé Hola plebe Y la nana Y la La cura Todo bien ¿Eh? La cura La cura Y este Michikori ¿Cómo? Michikori No, no te creas Bueno, saludos Todos Rocky Hasta Culiacán Ya estamos llegando a casita Apolenar Muñoz Saludos Don Benito Desde Is Escobedo Es que Perdón Escobedo Nuevo León Dice Soy Polo Muñoz De Tacubaya Covila Soy un fan Número Qué bueno Fíjate No voy a saber Lo que hizo Águila Montelongo Dijo Anno Lo voy a ver Porque Porque le dio La mitad de coca Este A Don Delfino Oye pobrecito Me miraba Con unos ojos brillantes Y yo nomás Tenía esa mitad De refresco negro Se lo brindé Total Al cabo Somos hermanos Y vieron la foto Marquen la idea Marquen la idea Para que no lo marquen Bueno Bueno Ok Sí Aquí la esperamos Siendo aquí En Torreón Así es viejo Ahora Lesí Palabras De allá Yo estuve trabajando Ya Pero en Nuebregón Sonora Y en Acosario Sonora En Cananea Señores Yo los dejo ¿Saben por qué? Porque ya estoy Llegando Aquí a Casita Ya estamos A vuelta De la esquina Vamos a A guardar Esta chiva Adiós Sean felices Muertense bien Hagan cosas buenas Para que vayan A la gloria Mucha gente Que se comunicó Acá con nosotros Gracias 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 por ver el video